Bueno, empecemos de lleno. Avengers Age of Ultron, siento que es una película que no vale la pena verla en 3D. El sonido está espectacular, estupendo, los efectos especiales están de primera, pero en 3D no se ve en ninguna parte. Siento que se disfruta mejor, quizás en un cine que no tenga 3D. Y pues, bueno, es mi opinión. La película no es perfecta, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, definitivamente como toda pieza de ficción y por supuesto de entretenimiento. Ok, bueno pues este video tiene un poco de spoiler, así que si ya no lo queréis seguir viendo, bueno, te puedes tratar hasta el final donde está el punto que le voy a dar a esta película. Pues bueno, lo que más me gustó de la película creo que fue Hulk. Hulk está espectacular. Lleva los efectos especiales digitales a otro nivel, las peleas son espectaculares, Hulk es realmente él mismo furioso. Me encantó Hulk. Hulk está genial. Una cosa que también me gustó bastante fue Hawkeye, que fue el único Avenger, digamos, de cierta forma inteligente, porque pues conforme va pasando los hechos de la película, es el único que no juega con su mente. Tiene una familia, digamos, tradicionales, el padre tiene una esposa, unos hijos, vive en una granja, un típico cliché gringo. Pero está cool, está cool. Esta película se siente como que si es una pieza intermedia entre algo que va a pasar después, algo que va a ser más grande después. Y me refiero a el guante de Thanos y las gemas, Infinity War. Se nota que esto es como que están armando otra vez a los Avengers para eso. y además se nota que el Capitán América está peleando con Iron Man, ahí haciendo su Batman D Superman de la Marvel, que sería Civil War, ahí el Capitán América contra Iron Man. Entonces, a mí me parece que así como desarmaron a los Avengers en esta película en dos segundos, puede que los nuevos Avengers que se queden al final de esta película vayan a ser los que se enfrenten a Thanos. Cuando ellos no lo logren, van a llamar a los Avengers originales, que pues son Thor, Iron Man, Capitán América, Hulk, Hawkeye, y pues la vida negra, etc. La película, como les digo, empieza como mucha acción, y decís, ¡Wow! Esta película, ya vienen cosas mucho mejores, y de repente, se siente un poco aburrida, ya no tiene ese, ese fresco que tenía la primera, de hecho, de cierta forma, prefiero la primera a esta. Pero esta está mejor, mucho mejor lograda técnicamente, tiene mejores ángulos de cámara, mejor fotografía, hay un pedazo donde siguen a Hulk, que es muy corto, donde me pareciera que tuviera una cámara GoPro, y esa escena me encantó, pero son escenas muy, 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 muy pequeñas. Ok, no me gustó como salió Ultron, la voz de Ultron está genial, la animación está genial, y cómo mueve la boca, está genial, pero no se parecía mucho al Ultron de los cómics, definitivamente, el origen de los cómics, aquí se lo pasa por el culo, pero, lo importante es Ultron al final, pues, Ultron no es tanto como el villano principal de la película, algo que, bueno, va cambiando el cuerpo, pues Ultron, sí, vibra ahí, hace una media aparición, pero se siente como que, no tomo presencia realmente, S.H.I.E.L.D. regresó de la mierda, así como un Fénix, y ya tenían otra vez, una ciudad, volando en el cielo de la mierda, ok, bueno, los gemelos, ahí estaba la Bruja Escarlata, y estaba Quicksilver, Quicksilver, la verdad es que, yo siento que le faltó a Quicksilver, hemos visto a Flash, en la televisión, a Flash, y que el Quicksilver anterior, en Days of Future Past 2, o cómo se llamaba esa película, bueno, un sexenino, esa es la segunda lombra, o cómo se llama, ¡Wow! Ahí Quicksilver, era fenomenal, el efecto que hicieron, era rapidísimo, era súper rápido, y en este, hasta está cansado, y jadea un poco, y no me gusta que lo maten, pero, las teorías, dicen que, no lo mataron, que realmente, pues, sí, y él se regenera, bastante rápido, porque él, tiene su visualismo, mucho más, rápido, bueno, yo le voy a dar a esta película, un 7 puntos, punto, porque es una película, de esas tirantes enormes, que vale la pena, verlas en el cine, y, que, bueno, si te gusta, cómo va, el universo cinematográfico, de las bellas, pues es un paso, en medio, a algo más grande, que va a pasar después, sinceramente, creo que yo tenía, mis perspectivas más altas, lo que más me gustó, de la película, repito, fue The Hulk, y Vision, Vision, para mí, fue lo máximo, fue lo mejor, por supuesto, tampoco es, el origen, que pasaba en los cómics, pero no importa, Vision aquí, es genial, su capa, el maquillaje, el actor, la voz, sus poderes, cómo los utiliza, es realmente, genial, este, Vision, y, realmente, no es una película mala, como digo, de hecho, se siente mucho mejor lograda, mucho mejor hecha, que la primera, los Avengers, pero creo que me gustan más, los primeros Avengers, porque, la siento más fresca, esta, siento que le hizo falta algo, no sé que le hizo falta, pero para que a mí me gustara, le hizo falta algo, y, aunque tiene ahí, algunas bromas, al estilo Marvel, por supuesto, pero, pero no, yo siento que, que algo, algo le hizo falta, que, que a mí me hubiera gustado ver, pero, pero sí, está muy buena, la película, y 7.5 es bastante decente, así que, pues bueno, yo me despido, ustedes en un largo día de prosperidad, y que a fuerza, los acompañe, oh sí, y, y, Gracias por ver el video.